En abril, gran estreno en Doku. Nosotros somos hijos de una época muy particular. Once músicos que revolucionaron el Chile de los 60. Cinco décadas de historia. Teníamos que cantar en el Olimpia el 15 de septiembre. Y llegaron a avisarnos, oye, que hay un golpe de estado en Chile. El premiado documental Quilapayún, Más allá de la canción. Del director Jorge Leiva. Estreno Doku en abril.